7 años tuvieron que pasar para que el culebrón más largo de la historia llegue a su fin. Con un comunicado oficial, el Real Madrid anunció a Kylian Mbappé como su nuevo jugador estrella. Comunicado oficial, Mbappé, el Real Madrid Club de Fútbol y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas. Después del anuncio del Real Madrid se vino lo más esperado, la primera reacción de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Madrid. El francés publicó en sus redes sociales fotografías de él mismo cuando era niño con fotos con la camiseta del Madrid. En su primera intervención, Mbappé quiso dejar claro su madridismo con este contundente mensaje. Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del Club de Mis Sueños a Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo a la Madrid. Pero si el madridismo se emocionaba con la primera reacción de Mbappé a su fichaje con el Madrid, lo que ha causado furor sin duda ha sido la respuesta de Cristiano Ronaldo en la publicación de Mbappé. El uso no quiso perderse este momentazo y dejaba este contundente mensaje. De esta manera, el madridismo celebra el fichaje de un galáctico. Kylian Mbappé es oficialmente jugador del Real Madrid y el madridismo ya coge a su nueva estrella que su primera tarea ya está escrita y es nada más y nada menos que rivalidar el título de la UEFA Champions League.